Así es A ver, que recoja el guante quien sabe de que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, claro, acá estamos todos agarrando el guante Ovación para ella en el Festival de Cannes En la alfombra roja del Festival de Cannes Ella fue allí acompañada de Luis Escalela Que es productor de cine, su pareja Desde hace ya unos 10 años Y por eso es una habitués del Festival de Cannes Y allí estuvo deslumbrando espléndida Qué estampa la Flavia 56 años ¿Cuánto? A 5 o 6, cumple 5 o 7 ahora ese año Mirá esa espalda, háblame Divina con un vestido de Gabriel Laj Después desfiló con otro Este es de Pablo Bataglia ¿Cuánto le favorece la espalda al descubierto? Los dos, sí Los dos vestidos impecables Ella obviamente sabe mucho de moda, le encanta Mirá, mirá, mirá esa foto, mirá, mirá lo que sé Antes cuando se estaba poniendo el vestido, probándoselo también Una locura La verdad que estaba en su lugar Divina, espléndida Aplausos para esta mujer argentina Que la rompió en la alfombra roja Así es, divina Y también para Marina En su cumpleaños feliz que le toca Contarnos el pronóstico ¿Cómo sigue esto, Maru?